La granza abranta Pista Cotip ¡Pista, dale boca! ¡Adiós, González! ¡Bravo! ¡Ya la voz ya nació! ¡Gracias! ¡Gracias! Daniela García Gracias. Daniela González. Gracias. A hablar en nombre de Mariano y en el mío y en el de mí, en este tiempo en que es tan difícil de integración, les quiero agradecer a esta escuela por todo lo que hizo para Mariano, que cuando vino acá ya una maestra, una profesora le preguntó qué quería ser cuando fuera grande, él dijo que quería ser malo, no sé quién fue la profesora, pero conozco la novia, pero con todos los altibajos y con todo lo difícil que es la reintegración en un país en el que uno se tuvo que ir, sin querer, quiero agradecerles por todo lo que han hecho, el cuerpo docente, el no docente, los compañeros y lo mejor es que Mariano se fue a Holanda, pero decidió a Holanda. Muchísimas gracias. Gracias. Cristina Mijo. Gracias. 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 Camila Valdez. Gracias. 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 Gracias.